Y para hablar un poco sobre las tradiciones de la Semana Santa en el país, nos acompaña hoy el antropólogo Edith Sánchez, quien está a cargo de la Dirección Nacional de Folclor del Ministerio de Cultura. Bienvenido. Bueno, y la primera pregunta de dónde... Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Las tradiciones de Semana Santa, igual que otras que se verifican en este país, pues tienen su origen en las culturas que nos componen. Es decir, el centro de la Semana Santa, pues son los actos religiosos, si se quiere, formales de la Iglesia Católica, pero la misma semana también está permeada de los ingredientes de culturas también del continente africano. ¿Por qué no? Algunos elementos está ahí, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en la parte lúdica y en la parte culinaria. O sea, ese gusto por el baño en el río o, en este caso, en la playa, que se llenan de personas, es uno de los pasatiempos favoritos que se describen en la Crónica de India que usaban nuestros indígenas aquí. Así que tenemos una mezcla de los componentes culturales y étnicos de la cultura dominicana, verificándose a todo lo largo de la Semana Santa. Bueno, y usted considera que las expresiones culturales y religiosas para esta época han ido desapareciendo, pudiéramos decir. Hay muchas de las expresiones de la cultura y la religiosidad popular que realmente han desaparecido. Por ejemplo, esa solemnidad que tenía la Semana Santa en los hogares, sobre todo en las zonas rurales, ese silencio a partir de ese Jueves Santo y ese no, o sea, no hablar duro, ese no, justamente no ir al río en esos momentos específicos entre Jueves y Viernes Santo, porque cualquiera podía convertirse en un pez, por ejemplo, o el hecho de observar la abstinencia en las relaciones sexuales, porque cualquier pareja podía quedarse pegada. Son costumbres populares que ya no se observan porque los tiempos han cambiado, a la par de que se mantienen aún así los elementos, por supuesto, de la fe en un gran tejido de la sociedad. Bueno, Edis, ¿y por qué existen diferentes costumbres aquí en nuestro país? Hay diferentes corrientes, pudiéramos decir. Las costumbres que tenemos aquí tienen que ser y son diversas en virtud de lo que hemos mencionado anteriormente. Nosotros no somos una cultura homogénea, nosotros no somos una cultura cerrada. Entonces, la dinámica de la sociedad dominicana, de la cual no escapa la época de Semana Santa, está marcada por tres elementos específicos de la sociedad, que es el Estado, en este caso el gobierno y los políticos, la iglesia y el pueblo, con sus expresiones populares, por otro lado. Las expresiones van a ser diversas y variadas. ¿Y cuáles pueblos, pudiéramos decir, que están más apegados en cuanto a las tradiciones de la Semana Santa se refiere? En Semana Santa nosotros podemos hablar de las tradiciones, por ejemplo, que hay en Barahona, específicamente en Cabral, y es una tradición que se mantiene, que son los cachugas, por ejemplo. Entonces, eso es en términos populares, porque en términos de lo que es la religiosidad en sí, casi siempre se verifican en los pueblos la famosa procesión o romería con el Cristo a cuesta, a modo de viacrucis, y eso se mantiene a la par de otras tradiciones, de las cuales hablaremos pertinentemente más adelante. ¿Y cuáles expresiones de la tradición oral son las que más se destacan en esta época particular del año? En esta época, prácticamente en los cuatro puntos cardinales del país, tenemos a partir del Jueves Santo la tradición del Gagá, en los Bateyes, que están en la zona cañera, ¿no? En la Romana, en Barahona, próximo a la capital, aquí, Boca Chica, Palabé, y es una expresión propia de esos lugares y que está marcada por una expresión sincrética entre dominicanos y haitianos. Entonces, en la zona cañera podemos hablar del Gagá y podemos aproximarnos a cualquiera de estos lugares, recorrer por esos lugares, pues, conjuntos musicales y danzarios y rituales que se llaman Gagá. Asimismo, como mencioné anteriormente, en Barahona, específicamente en el área del Cabal y otras áreas circundantes, vamos a ver una especie de carnaval extemporáneo, digamos, que está representado por las cachuvas. Las cachuvas son unos enmacarados, que son un mameluco, con unas alas como de murciélago, y una careta con una cabellera de papel hermosísima, con un fuete en la mano, que por muchas décadas, por muchos años, pues, caracterizan toda esa zona, embelleciendo esta época realmente. Asimismo, en guerra, en la zona de Monteplata y en Elías Piñas, hay otras expresiones, como son, por ejemplo, el cocorícamo, los negros de la joya, que tienen sus características especiales y que distinguen estas dos zonas mencionadas.